Te amo Perú Y recorriera Toda la gama de verdes Que te adornan Y el gris soberbio manto De tu costa Que al subir por los cerros En colores se torna Me empinaría En tu más alta cumbre Para estirar mis brazos Y abrazarte Y en esa soledad Pedirte humilde Que devuelvas mi beso Al yo besarte Y es un derroche de amor El suelo mío Y es que es el hijo del sol El Perú mío Es un gigante Al que arrullan Sus anhelos Bello durmiente Que sueña Frente al cielo Este es su sueño Comparten tres amadas Desnuda costa Ilusionada Ilusionada Exuberante La selva apasionada Y una típida sierra Enamorada Y es Un derroche de amor El suelo mío Y es que es el hijo del sol El Perú mío Es un gigante Es un gigante Al que arrullan Sus anhelos Bello durmiente Que sueña Frente al cielo Te amo Perú Y recorriera Toda la gama de verdes Que te adornan Y el gris soberbio manto De tu costa Que al subir por los cerros En colores se torna Me empinaría En tu más alta cumbre Para estirar mis brazos Y abrazarte Y en esa soledad Pedirte humilde Que devuelvas mi beso Al yo besarte Generoso Perú Un bello durmiente Esta es Mi flor de la canela Déjame que te cuente El imeño Déjame que te di La gloria Del ensueño Que evoca La memoria Del viejo puente Del río Y la alambre Déjame que te cuente Déjame que te cuente De la canela Derrambaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mixtura Que en el pecho Llevaba Del puente a la alameda Menudo pie Menudo pie Menudo pie La lleno por la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Y al viento Y al viento La lanzaba del puente Al alameda Déjame que te cuente El imeño Ay deja que te diga Moreno Mi pensamiento El sueño El sueño A ver si así despiertas Del sueño Del sueño Que entretiene Moreno Tu sentir Bien Aspira De la lisura Que da la flor De canela Adórnala con jazmines Batizando Su hermosura Toma 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 Alfombra De nuevo el puente Y engalana La alameda Que el río Acompasara Su paso por La pereza Y recuerda que Jazmines En el pelo Y rosa En la cara Y rosa Caminaba La flor De la canela Derramaba Lisura Y a su Paso de jada Aromas De mixtura Que en el Pecho lleva Del puente Al alameda Menudo pie La lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo De su cadena Recogía La risa De la Brisa Del río Y al viento La lanzaba Del puente Y a la Alameda Como será mi piel Junto a tu piel Cómo será mi piel Junto a tu piel Cardo Ceniza Cómo Será Si he de fundir Mi espacio Frente al tuyo Cómo será tu cuerpo Al recorrerme Y cómo Mi corazón Si estoy de muerte Mi corazón Si estoy de muerte Se quebrará mi voz Cuando se apague De no poderte hablar En el oído Y quemará mi boca Salivada De la sed Que me queme Si me besas De la sed Que me queme Si me besas Como será el gemido Y como el grito Al escapar Vivir entre la tuya Y como el etar Al que me entregue Cuando adormezca El sueño Entre tus sueños Han de ser breves Mis siestas Mis esteros Despiertan Con tus ríos Pero Pero ¿Cómo serán Mis despertares? Pero ¿Cómo serán Mis despertares? Pero ¿Cómo serán Mis despertares? Cada vez Que despierte Avergonzada Cada vez Que despierte Avergonzada Tanto amor Y avergonzada Tanto amor Tanto amor Y avergonzada Tanto amor Y avergonzada Tanto amor Y avergonzada Tanto amor Y avergonzada Tanto amor Tanto amor Y avergonzada Tanto amor Por una vereda viene cabalgando José Antonio Se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes En un vere, vere criollo va a lo largo del camino Con jipi japa pañuelo y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana su recuerdo juguetea Y con alegre retoso el caballo bajarea Fina garúa de junio le besa las dos mejillas Y cuatro cascos cantando van camino Amancaes que hermoso que es mi chalán Cuán elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda Que es blanca y roja Que dulce gobierna el freno Con solo cinta de seda Al dar un quiebro gracioso Al crío yo veré, veré Tú, mi tía Tierra que eres blanda le diste ese extraño andar Enseñándole lamblar de paso ya no gateado Siente como le quitaste durezas del bere bere Que ahí en su tierra de origen arenas le hacían daño Fina cadencia en el anca Brillante sede en las grimes El nervio tierno y alerta para el deseo del amo Ya no levanta las manos para luchar con la arena Quedó plasmado en el tiempo su andar de paso Que hermoso que es mi chalán Cuán elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda Que es blanca y roja Que dulce gobierna el freno Con solo cinta de seda Al dar un quiebro gracioso Al crío yo veré, veré José Antonio, José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí cuando te vuelvo a encontrar? Que sea cuño y carúe Me acurrucaría tu espalda Bajo tu poncho del lino Y en las cintas del sombrero Quiero ver los amancáis Que recoja para ti Cuando a la grupa me lleves De ser tu sueño logrado De tu caballo de paso Aquel de paso peruano ¡Vamos! 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 Te amo, Perú Y recorriera toda la gama de verdes que te adornan Y el gris soberbio manto de tu costa Que al subir por los cerros en colores se torna Me empinaría en tu más alta cumbre Para estirar mis brazos y abrazarte Y en esa soledad pedirte humilde Que devuelvas mi beso al yo besarte Y es un derroche de amor el suelo mío Y es que es el hijo del sol el Perú mío Es un gigante al que arrullan sus anhelos Bello durmiente que sueña frente al cielo Este es su sueño Comparten tres amadas Desnuda costa Ilusionada, exuberante, la selva apasionada Y una tívida sierra enamorada Y es un derroche de amor el suelo mío Y es que es el hijo del sol el Perú mío Es un gigante al que arrullan sus anhelos Bello durmiente que sueña frente al cielo Te amo Perú Y recorriera Toda la gama de verdes que te adornan Y el gris soberbio manto de tu costa Que al subir por los cerros En colores se torna Me empinaría En tu más alta cumbre Para estirar mis brazos y abrazarte Y en esa soledad pedirte humilde Que devuelvas mi beso al yo besarte Generoso Perú Bello durmiente Esta es Mi flor de la canela Déjame que te cuente el Imeño Déjame que te cuente el Imeño Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la alambre Déjame que te cuente el Imeño Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente del Imeño Y la laje jazmines en el pelo y rosas En la cara y rosa Caminaba la flor de la canela Derrambaba Derrambaba lisura y azul vaso dejaba Aromas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente del puente del puente al alambre Del puente al alambre Déjame que te cuente el Imeño Ay, deja que te cuente el Imeño Ay, deja que te diga moreno Mi pensamiento El sueño, el sueño A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene moreno Tu sentir bien Aspira de la lisura Que da la flor de canela Adórnala con jazmines matizando su hermosura Toma, toma, toma Alfombra de nuevo el puente Y engalana la alameda Que el río acompasará su paso por la pereza Y recuerda que Jazmines en el pelo y rosa En la cara y rosa Caminaba la flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso deja Aromas de mixtura Que en el pecho lleva Del puente al alambre Menudo pie La lleva por la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadena Recogía la risa De la brisa del río Y al viento La lanzaba del puente Al alambre Como será mi piel junto a tu piel Como será mi piel junto a tu piel Cardo Ceniza Como será Si he de fundir mi espacio Frente al tuyo Como será tu cuerpo al recorrerme Y como Mi corazón Si estoy de muerte Mi corazón Cielo Y de muerte Se quebrará mi voz cuando se apague De no poderte hablar De no poderte hablar en el oído Y quemar a mi boca salivada De la sed que me quemes Si me besas De la sed que me quemes Si me besas Como será el jebino y como el grito Al escapar Al escapar vivir entre la tuya y como el etarual Que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños Han de ser breves Han de ser breves mis siestas Mis cesteros despiertan con tus ríos Pero Pero ¿Cómo serán mis despertares? Pero ¿Cómo serán mis despertares? Pero ¿Cómo serán mis despertares? Cada vez que despierte avergonzada Cada vez que despierte avergonzada Tanto amor Y avergonzada Tanto amor Tanto amor Y avergonzada Tanto amor Por una vereda viene Cabalgando José Antonio Se viene desde el barranco A ver la flor de Amancaes En un bere bere criollo Va a lo largo del camino Con jipija papañuelo Y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana Su recuerdo juguetea Y con alegre retoso El caballo pajarea Fina garúa de junio Le besa las dos mejillas Y cuatro cascos cantando Van camino de Amancaes Qué hermoso que es mi chalán Cuán elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda Que es blanca y roja Qué dulce gobierna el freno Con sólo cinta de seda Al dar un quiebro gracioso Al criollo vere vere ¡Gracias! ¡Gracias! Tú mi tierra que eres blanda le diste ese extraño andar Enseñándole lamblar de paso ya no gateado Siente como le quitaste durezas del bere bere Que ahí en su tierra de origen arenas le hacían daño Fina cadencia en el anca brillante sede en las grines El nervio tierno y alerta para el deseo del amo Ya no levanta las manos para luchar con la arena Quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano Qué hermoso que es mi chalán cuán elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja Qué dulce gobierna el freno con sólo cinta de seda Al dar un quiebro gracioso al criollo bere bere José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejas que aquí cuando te vuelve a encontrar Que sea culo y carúe me acurrucare a tu espalda bajo tu poncho del hino Y en las cintas del sombrero quiero ver los amancas Que recoja para ti cuando a la grupa me lleves De ese tu sueño logrado, de tu caballo de paso Aquel de paso peruano Aquel de paso peruano Olavo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el gris soberbio manto de tu costa, que al subir por los cerros en colores se torna. Me empinaría en tu más alta cumbre, para estirar mis brazos y abrazarte. Y en esa soledad pedirte humilde, que devuelvas mi beso al yo besarte. Y es un derroche de amor, el suelo mío, y es que es el hijo del sol, el Perú mío. Es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo. Este es su sueño, comparten tres amadas, desnuda costa, ilusionada. Exuberante la selva apasionada y una típida sierra enamorada. Y es un derroche de amor, el suelo mío, y es que es el hijo del sol. El Perú mío, es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo. Yo te amo, Perú, y recorriera toda la gama de verdes que te adornan. Y el gris soberbio manto de tu costa, que al subir por los cerros, en colores se torna. Me empinaría en tu más alta cumbre, para estirar mis brazos y abrazarte. Y en esa soledad pedirte humilde, que devuelvas mi beso al yo besarte. Generoso Perú, bello durmiente.